Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol, pero hace frío, vete que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla, pero no me daba Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Que extraña te me tiene, con los ojos colorado Es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado 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 Entrando a la discota La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me despegué, me despegué, me despegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime Dígeme lo que quieras, de no que yo te olvide Cuando no estás tomando, la palabra no mire Hoy te pido perdón si algún día es borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Opa Cómo te voy a olvidar yo, tío Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Por ti, mujer Salud El abismo El abismo El abismo El abismo El abismo Gracias por ver el video.